Hola Dulces Lovers, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y estén disfrutando de un día maravilloso. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video lleno de inspiración y magia navideña. ¿Pueden sentirlo? Ya falta muy poco para sumergirnos en una temporada tan esperada. Una época que personalmente adoro y disfruto al máximo. ¿Y quién no? Las luces brillantes, los momentos en familia y el espíritu de alegría en el aire hacen que esta sea realmente una época mágica. Hoy te hablaré en un mundo de encanto y elegancia navideña. El tono azul, que evoca la serenidad del cielo y el poderoso escenario nocturno, es una lección que va más allá de la estética. El azul es el símbolo de la profundidad, la confianza y la tranquilidad. Y traerlo a nuestra decoración navideña puede evocar una sensación de calma y maravilla. El tono azul sin duda alguna está tomando fuerza en el mundo de la decoración navideña. Cada vez se observan más decoraciones que incorporan este tono. Es un color que ha venido a establecerse como una opción audaz y cautivadora. Es un tono versátil que se presta para maravillosas combinaciones. Si estás buscando mantener un estilo clásico y atemporal, la función del azul con el dorado crea un efecto verdaderamente deslumbrante. Aquí el oro agrega un toque de calidez y lujo que contrasta bellamente con la serenidad del azul, creando un equilibrio armonioso entre la majestuosidad y tranquilidad. Por otro lado, la combinación del azul con plata añade un toque moderno y sofisticado, mientras que el blanco suaviza la paleta y evoca la sensación de un invierno mágico. Pero amigos, la verdadera magia de la decoración navideña se encuentra en los detalles. Imagina las luces resplandeciendo en las esferas azules y doradas, creando destellos de magia en cada rincón. Cada adorno, cada lazo, cada moño, cada flor, cada pequeño detalle es una oportunidad de agregar un toque especial a tu árbol o a tu decoración en el hogar. Desde las guirnaldas exquisitas hasta los adornos que capturan y reflejan la luz. Cada elemento suma capas de encanto a tu decoración. La elección de este tono no solo es estética, es un mensaje en sí mismo. Nos recuerda la tranquilidad que podemos encontrar en todo nuestro entorno. Evoca la sensación de estar bajo un cielo nocturno estrellado, rodeados de calma y maravilla. Es un color que nos imita a encontrar la serenidad en medio de las celebraciones. A tener un hogar con una elegancia serena y sofisticada. Te voy dejando con el video para que puedas disfrutar de más ideas para decorar. Si este, por cierto, es tu color para esta temporada. ¡Suscríbete al canal! Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis ideas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás emocionada por integrar el azul en tu decoración navideña? Déjamelo saber en los comentarios. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte para más ideas navideñas. Abrazos dulces llenos de oxígeno y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!